y dos. Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y Laura Omar contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Merry Christmas. Ah, no, lo dije mal porque se suponía que lo iba a decir mal para que sonara mal pero sonara gracioso. ¿Tú estás tratando de aclarar un chiste o algo así? Que no hice. Por eso. Felicidades, amigos. Bienvenidos y perdónenlo que a veces no sabe lo que hace. Sabe de tecnología. Eso sí. Esta es Laura Omar. El programa es Resuélveme Tecnético y conmigo como siempre y por él es que hacemos el programa. Señor Wilton Vargas. Buenas tardes, Wilton. Por mí. Ay, Dios mío. Eso sonó un poco extraño. Pero muchas gracias. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde en WKC, Cocheta, Todo Puerto Rico. Todos estamos aquí para todo el equipo de Tecnético estamos aquí para llevar a cabo este programa en el cual buscamos resolverles a ustedes sus problemas de tecnología de la mejor manera que lo sabemos hacer. Así que estamos aquí para ustedes como una presentación de AT&T, la red 4G LTE más grande de todo Puerto Rico, AT&T. Y bueno, Laura, ¿qué te cuentas? Bueno, pues antes de contar, porque podría contar muchas cosas, déjame darle un saludo a nuestros compañeros en el estudio. Gustavo Francescini, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Y feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Al lado mío, Roberto Flores. Buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿y tú? Bien. Estamos con hambre, ¿ah? Sí. Tenemos hambrecita, amigos. Es que hoy nos vamos a hacer nuestra cena navideña después del programa y entonces pues ya estamos anticipando. Ansiosos están todos. Ansiosos por darnos, para mí va a ser el primer arroz con gandules y lechón que me como. Y yo también. Ah, pues chévere. Y yo también. No sé si para los muchachos. Gustavo me dice que sí. Estamos todos iguales, así es que... Por lo menos de hoy. De hoy. No, el mío es el de la temporada. Bueno, nada. Y en el estudio allá con nosotros José Izquierdo que va a estar contestando los teléfonos y como siempre nuestro amigo de WKQ en los controles Ricardo Padilla. Agradecida, Ricardo, por el trabajo que haces allá. Agradecidos todos. Sí. Amigos, hoy vamos a estar recomendándoles una guía de compras navideñas que se publicó en tecnético.com. También vamos a hablar de un evento el más importante para el consumidor de electrónica que se lleva a cabo en enero y que Tecnético siempre ha cubierto desde el año 2012 y Wilton nos va a hablar de eso. Pero quiero recordarles que nos pueden llamar al 765-6020 y al 1-800-895-5800 para hacernos cualquier pregunta o duda o cualquier cosa relacionada a la tecnología se la contestamos aquí en vivo porque como saben Wilton hace su trabajo muy bien y nos puede contestar y tenemos a los muchachos acá en el estudio también haciendo su research y contestando cualquier problema a través de Twitter nos pueden escribir su pregunta también utilizando el hashtag resuelve y en la página de Tecnético en Facebook también nos pueden escribir. Sí, que quería decir que en adición a todo lo que es el recurso interno de Tecnético.com tenemos una legión de Tecnético seguidores de Tecnético.com que están conectados a nosotros a medida que hacemos el programa y que nos sugieren pues soluciones y nos ayudan a contestar preguntas de nuestra audiencia así que la audiencia también es parte de ese recurso fantástico que tenemos a nuestra disposición para contestar las preguntas que tú tengas sobre tecnología. A mí me encanta cuando entra una llamada y nos dice mira de la pregunta que hizo el caballero de tal cosa y tal cosa y nos ha pasado ya varias veces así que es una comunidad la comunidad de Tecnético sin duda es bien especial si están en su computadora pueden ir a la página de Tecnético.com y van a la sección del programa resuélveme y ahí agarran el live stream y nos ven en el estudio acá todos nosotros saludos a los que ya están conectados pues vamos Wilton empecemos por si es si el Consumer Electronic Show es el evento de tecnología más importante del año quiero decir que en particular es como mira míralo de esta forma es la copa mundial de la tecnología es ahí donde todo lo que es la tecnología para el consumidor que va a impactarnos a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo lo vemos ahí es importante que tú conozcas qué es lo que va a estar sucediendo en este evento que comienza el 8 de enero del 8 al 11 de enero en la ciudad de Las Vegas Nevada nosotros vamos a estar cubriendo este evento y nuestra cobertura comienza desde antes así que síguenos en Facebook síguenos en Twitter para que estés al tanto de que una vez comience nuestra cobertura antes de que comience el evento pues así puedas conocer todos esos avances y todos esos fantásticos productos y servicios relacionados con la tecnología para el consumidor que van a estar anunciándose durante esos días en la ciudad de Las Vegas Nevada y este ¿cuánto pregunto perdón la interrupción pero pregunto ¿cuántos exhibidores suele haber en un evento de esa magnitud? bueno este evento se le dice rompe piernas bueno para ustedes los que van para ustedes los que van exacto este pero contéstame ¿cuántos exhibidores? sobre dos mil sobre dos mil exhibidores entonces tienes cuatro días son mira estas son las estadísticas dos mil exhibidores en un espacio que se calcula es del equivalente en tamaño a treinta y cinco campos de fútbol americano corrido o sea sí entonces son ciento cuarenta mil personas que se dan cita en la ciudad en la ciudad de las vegas durante esos cuatro días está un poquito empaquetado nada más un poquito nada más un poquito nada más y entonces en esos cuatro días se presentan al mercado sobre veinte mil productos y dime una cosa ¿cuál es el criterio que utilizas tú y Tecnético para para escoger a qué le van a dar la cobertura? nosotros tomamos en consideración pues el alcance la novedad de ese anuncio que tenga que ver con un producto o servicio también tiene que ver pues la accesibilidad y cuán real si es una tecnología futura pues realmente cuál es su posibilidad de convertirse en algo que impacte la mayor cantidad de gente posible porque allí allí se presenta un montón de tecnología nueva pero a lo mejor si es solamente para qué sé yo la gente que vivan en un lugar en particular en el cual es bien reducido pues realmente eso pues no nos toma nuestra atención pero si es algo que va a impactar una gran cantidad de personas pues ciertamente eso es parte de nuestra cobertura bueno pues sin duda mi gente si te gusta la tecnología y quieres saber lo que viene y quieres estar al tanto durante esos días hay que estar requete conectado a Tecnético.com este y hay una que otra sorpresita que no voy a decir pero pueden estar ahí estén pendientes porque yo espero que pronto la podamos anunciar ah sí ya este sí sí eso va a estar buena Wilton que dicho sea de paso para terminar el tema del Consumer Electronics Show y perdona que te interrumpa la hora hay que decirlo que Tecnético es un veterano de cubrir el CES y nadie cubre el Consumer Electronics Show como lo hace Tecnético.com habiendo dicho esto y él es Wilton Vargas y aprueba ese mensaje estamos en Navidad mi gente estamos en Navidad y sabemos que hoy en día regalar este un elemento de tecnología es como que la pegas con hacer eso la pegas yo he recibido Kindle me acuerdo del año que recibí un Kindle pero yo era como una nada chiquita brincando y saltando porque la verdad es que bueno me encanta leer y era un tremendo regalo tremendo regalo el iPod tú sabes cada vez que es un iPod me encanta tú sabes claro me encantaría una laptop déjame ver si lo tiro al universo a ver si si llega fíjate que distinto es yo lo hago yo lo hago toda la semana tiras eso al universo a ver si llega si no pero mira que distinto es decirle al universo que de aquí a que eso salga de tu casa pues se va a tardar como que 800 mil años luz pero lo dices a través de una emisora con la potencia que tiene WK580 bueno el universo te va a escuchar en verdad el universo te va a escuchar así que díganlo pues vamos yo quiero la MacBook Air yo estoy en ese mismo barco quiero una MacBook Air y Roberto creo que se apunta mira un 3x1 está bien sí no pero fíjate me gusta yo quiero un el iPad José Izquierdo no ah que sí que se apunta José Izquierdo también Padilla es que no dice nada Padilla no dice Padilla también ah bueno pues son 1, 2, 3 son 5 5 oye y que hacemos así que si el universo está escuchando no yo quiero una MacBook Pro yo quiero una MacBook Pro sería su primera Mac ¿verdad? mi gente amigos si el universo está escuchando vamos 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 al programa tenemos una llamada hay que hablar de la guía ah sí hay que hablar de la guía pero que te parece si atendemos esta llamada y entonces pasamos a la guía perfecto 765-6020 el 1-800-895-5800 y nos habla Luis de Mayagüez bienvenido al programa y feliz navidad ajá buenas tardes y feliz navidad a ustedes también gracias cuéntenos si es que yo tengo un Galaxy 3 entonces este cuando estoy este tratando de ver las noticias que pues como hay un icon ahí que dice que están en vivo cuando uno oprime ese icon y eso pues dice este que necesita este una configuración Flash Player versión 9 o más o algo así si la razón de eso es porque el Galaxy S3 y muchos teléfonos Android que han salido recientemente no traen no traen instalado Flash por alguna razón porque yo tenía entendido ah no porque desde Ice Cream Sandwich desde la versión Ice Cream Sandwich pues no se Google dejó de traer Flash preinstalado en los teléfonos correcto ya dejaron de hacer el desarrollo como tal de darle este apoyo a esa plataforma esa plataforma ya básicamente pues no no van a seguir desarrollándola hasta donde llegó ahí se quedó exacto pero pero uno si puede conseguir el Flash Player e instalarlo por su lado por su lado a un teléfono con Android y lo que vamos a hacer es que yo ahora mismo voy a colocar en las notas de Tecnético.com de nuestro programa Resuélveme Tecnético que está disponible en Tecnético.com diagonal Resuélveme y ahí vas a encontrar el enlace para que puedas bajar lo que se llama el APK que no es otra cosa que el programa que tienes que instalar en tu teléfono con Android para que puedas tener Flash y con eso resuelves tu problema Sí, porque yo estaba mirando que había un icon que decía con un video cómo hacerlo manualmente en el mismo teléfono con unas instrucciones ahí en inglés no sé si será la misma a que usted se refiere Bueno esas son las instrucciones y sí probablemente si lo sean pero eso mismo que te están explicando ahí es lo mismo que yo te estoy explicando acá que tú tienes que instalar esto para que entonces tenga Flash en tu teléfono yo voy a poner ahora mismo Resuélveme Tecnético en las notas de Resuélveme Tecnético que las puedes acceder visitando tecnético.com diagonal Resuélveme y haciendo clic donde dice Notas del programa y entonces ahí vas a encontrar el enlace para bajar el APK que es el programa para Android una cosa importante que tienes que hacer en tu teléfono antes de proceder con la instalación tú tienes que ir a los settings o a los ajustes del teléfono y buscar en el área para que puedas permitir lo que se llama third party apps o sea que tú puedas instalar aplicaciones que no sean bajadas de la tienda de aplicaciones de Google ¿ok? eso es bien importante que lo hagas porque si no no te va a permitir instalar este file este archivo este programa que yo te estoy indicando que tienes que bajar ¿ok? Y una vez se haga eso entonces si uno quiere ver las noticias como indica digamos ese canal dice en vivo ¿uno puede verlas en vivo? Sí todo después que haya la instalación haga la instalación haz un restart del teléfono reinicia el teléfono prendelo y apágalo pero mejor dicho apágalo y préndelo y entonces este Flash ya debe estar instalado y cuando vayas a ese sitio de internet debe de funcionar bien Y créeme que hay mucha gente que tienen ese problema porque he hablado con mucha gente y tienen el mismo problema exactamente ¿cómo no? por supuesto felicidades Seguro gracias a ti igualmente La semana pasada hubo un sorteo Tecnético tuvo su sorteo de un Lumia Así es Así es Pues me indican que el ganador de ese sorteo está en la línea 2 Ándale Ándale Saludos Eric Sí Buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenido al programa y Feliz Navidad Muchas gracias Yo llamo básicamente para tener más información ya que he recibido el email que se había ganado y me he tratado pues de comunicar por email para tener algún otro detalle sobre el proceso de reclamación Sí Sí pero eso es durante días de oficina de lunes a viernes te debes de comunicar a los números que se indicó en la comunicación y entonces ahí te van a poder ayudar Gracias por su llamada Eric Mira Wilton tengo una pregunta que nos llega por Twitter que es del amigo Salomón Dayan que está en Houston y nos dice el best value for money Windows 8 hybrid tablet laptop A mí me gusta mucho lo que ha sacado Lenovo en ese en ese en ese tipo de laptop nueva que para quien no sepa pues de qué estamos hablando me refiero a lo que es una una laptop que se convierte en tablet o una tablet que se convierte en laptop y que corre la versión más reciente de Windows que es Windows 8 eso ciertamente lo que ha hecho tanto espérate lo que ha hecho Lenovo y lo que ha hecho Sony son alternativas más interesantes en este tipo de tablets mi recomendación para él es que verifique lo que Lenovo y Sony han hecho Lenovo, Sony y Asus Lenovo, Sony y Asus han hecho en este tipo de computadora portátil porque no solamente son diseños bien innovadores sino que entiendo que los precios están bien razonables que chévere muy bien Wilton te quería preguntar ah, o sea ya no me vas a preguntar por eso adelante está imprudente te pregunto adelante quiero que te remontes a tu niñez ay, bendito ajá dale tiempo dale tiempo dale tiempo buscando en los bancos de memoria adelante ¿cuál es el primer regalo que recibiste que pudiéramos decir era un equipo tecnológico electrónico o quizás el primero que te despertó esa un walkie talkie un set de walkie talkies un set de walkie talkies un set de walkie talkies este yo creo que yo tuve también el cual pues para mí fue fantástico porque no solamente pude experimentar lo que es la radiocomunicación sino que para mí era fascinante el hecho de que no solamente esto era algo con lo cual yo podía jugar y que ah, si tú hablas por aquí se oye por allá es que era una forma de habilitar las fantasías que uno tiene de niño de este pues de que vamos a imaginarnos que estamos en este escenario en el cual tú eres este personaje y yo soy este otro y entonces jugamos y nos pasamos las horas o sea para mí fue fue fantástico o sea definitivamente fue ese set de walkie talkies que me acuerdo como ahora que era color amarillo este una antena así color oscuro y y pues la bombillita roja cuando lo prendías y de verdad que y eso eso te enamoró o empezó el enamoramiento con la tecnología no no el enamoramiento de la tecnología yo nací enamorado de la tecnología o sea yo no recuerdo un momento en el cual a mí no me gustará esto yo no recuerdo un momento en el cual sí pero esto que estamos hablando no existía no no claro o sea me refiero a la electrónica y a la tecnología y es que la primera vez que yo vi un televisor un radio o sea desde que yo cobro conciencia de que esto es algo electrónico no me tenían que convencer no me lo tenían que vender ya yo nací con el chip exacto ya yo ya para mí eso era natural la atracción hacia esto o sea yo la gravedad me empujaba hacia eso inevitablemente claro está hubo una hubo una situación particularmente si tú me preguntas con las computadoras hubo una situación muy en particular que sucedió precisamente en navidades ya habiendo pasado el día de reyes y yo estaba de viaje con mi familia en República Dominicana y entonces estábamos en el aeropuerto y hemos llegado temprano como siempre mi mamá nos obligaba a hacer con vestidos de vestidos de poliéster y entonces con un calor de madre pero la cuestión es que estamos en el counter aquello estaba lleno de gente porque es el vuelo de regreso de todo el que viajó de Puerto Rico para allá pues entonces regresaba y pues mi mamá era de las que confirmaba y que te confirmaba los vuelos ¿qué pasa? cuando nos llega el turno de ir al mostrador para decir hacer el proceso de registro de check-in nos dice el empleado de la aerolínea desaparecida ya este no ustedes no aparecen en el registro y mi mamá olvídate pues se armó tremendo lío allí ¿qué pasa? que cuando mi mamá insiste de que eso no puede ser el empleado va a una oficina tras tienda una puerta pasa la puerta y se queda el mostrador sin nadie y tú te metiste allá atrás y yo dije yo voy a averiguar si esto es cierto y me metí por donde se pesan las maletas y ahí había un terminal de computadora y yo no sé a qué yo le di pero yo le di un botón ahí y yo vi que en la pantalla salió el listado de los pasajeros y ahí estaba mi mamá estaba mi hermano estaba todo el mundo y yo le grito a mi mamá mami mire ahí está usted y ahí está mi hermanito que sea que obviamente eso se escuchó y todo el mundo empezó a preguntar y yo aparezco ahí si usted también cuando el empleado salió por el bullicio pues se armó tremendo lío porque ya la gente sabía que en la computadora estaba en ese listado estaba el nombre de los pasajeros que estaban allí que le habían dicho que no estaban bueno lo único que les puedo decir es que eso terminó con todos los pasajeros se les pagó un hotel y la estadía en un hotel y todos los gastos pagos y la comida y todo eso por una noche en lo que salían en el próximo vuelo muchas gracias por yo ser curioso que buena historia está esa la aerolínea me odia digo ya cerró ya cerró que buena línea que buen cuento está ese bueno amigos este no amigos en el estudio sepan que les voy a le voy a hacer la pregunta a ustedes también de sus primeros regalos así que los enamoró con la tecnología porque más tarde tenemos que hablar de la guía de regalos pero por el momento tenemos una llamada de una radio escucha y ella es Carmen de lares muy buenas tardes Carmen bienvenida al programa y feliz navidad buenas tardes y feliz navidad yo creo tengo una preguntita para Wilton yo tengo una laptop Toshiba y me comenzó a dar problemas desde hoy desde ayer perdón este porque la pantalla se queda negra pero escucho el abanico encendido solamente hace cuánto tiempo la compró hace dos años ok generalmente ok una preguntita ese abanico se mantiene operando todo el tiempo que la computadora está prendida o prende opera por un rato y después se apaga se mantiene encendido todo el tiempo wow ok cuando pasa ese tipo de cosas es porque se ha perdido dentro de la dentro de la laptop una función vital y simplemente no hay quien es como por ejemplo cuando un semáforo se daña y esto es a las 5 de la tarde en medio del tapón y no hay nada de quien dirige ese tránsito y todo el mundo se mete al mismo tiempo pues eso es algo similar a lo que está pasando dentro de esa computadora una función vital allá adentro se perdió no hay quien dirija las cosas allá adentro y simplemente la computadora pues no no está funcionando y me parece a mí que eso es causado por una falla ya sea en memoria o en procesador desafortunadamente no es algo que por ejemplo con un par de teclas usted pueda solucionar mi consejo es que debe de llevarla a un lugar para que entonces se la verifiquen porque no es algo sencillo que usted pudiese solucionar en su casa ok me hubiese encantado poder darle la solución así de que no apriete esta tecla mira a ver ahora hay otra cosa que usted puede hacer y esto no lo tienen todas las computadoras pero vale la pena explorarlo les recomiendo que usted examine la parte externa de la computadora bien de cerca y verifique ya sea en la parte externa de la computadora o debajo donde va la batería a ver si hay un orificio donde que esté identificado con la palabra reset si lo tiene usted va a necesitar algo bien bien finito para poder insertarlo ahí y apretar un switch que hay adentro esto podría hacer el proceso de reiniciar los sistemas internos de la computadora y pues hacer que funcione nuevamente pero no todas las computadoras lo tienen así que mi recomendación es uno busque si tiene reset si no tiene reset entonces llevarlo a un lugar que la puedan verificar ok pues muchas gracias por su ayuda como no gracias a usted por llamarnos feliz navidad carmen felis navidad Wilton nuestro amigo abdiel gonzález nos está haciendo una pregunta por facebook ave maría el lover boy saludos a abdiel dímelo dímelo saludos mira nos está diciendo sería bueno para una niña de 10 años espérate que apreté un botón que no es ok sería bueno para una niña de 10 años una surface para la escuela o una computadora yo creo que desde el punto de vista de durabilidad no creo que haya diferencia entre una surface y una computadora ahora bien desde el punto de vista de lo que puede hacer con ella si hay una diferencia surface es una computadora con cara de tablet la cual pues si te va a permitir hacer muchas cosas pero siempre y cuando sean mediante programas que sean diseñados para windows 8 en adelante tú no puedes instalar en una surface de las que ya han salido un programa anterior para versiones anteriores de windows entonces es bien importante que lo tengas en cuenta y la razón por la cual menciono esto porque a lo mejor en la escuela le dicen instale este programa y si no está diseñado para windows 8 no lo va a poder hacer mi recomendación vete a la segura y consíguele una buena laptop con windows 8 regular muy bien saludos Abdiel muchos cariños y feliz navidad a él, a Tau a toda su familia sí Wilton sí vamos a hablar de la guía navideña publicada en tecnético.com sí esta esta extensa guía de regalos fue publicada por nuestro compañero Roberto Flores a quien pues le pido por favor que se una a nuestra conversación porque resulta ser que él cubrió prácticamente todas las áreas entonces sé que cubriste celulares que cubriste tabletas pero que otras áreas cubriste en esa guía de regalos que está en tecnético.com Roberto pues sí además de celulares y tablets que son básicamente los regalos más codiciados o son los regalos tecnológicos que pues mucha gente ¿verdad? pues añora y desean estas navidades trabajamos con accesorios como tal por ejemplo si eres amante de la música tenemos lo que es los iPods el iPod Touch el iPod Nano el iPod Shuffle este último el iPod Shuffle es excelente para todas estas personas que se pasan haciendo ejercicio pues porque es bien compacto y te lo puedes poner en un bolsillo te lo puedes hacer un ¿cómo es? poner con un clip en tu camisa en tu pantalón y no te molesta la hora de hacer ejercicio el iPod Shuffle definitivamente para esas personas que se pasan haciendo ejercicio tremenda alternativa otra cosa también accesorios para lograr por ejemplo si te encanta ver Netflix te encanta ver Hulu pues tú también tienes la alternativa de poner un Apple TV y que si además tienes otros equipos iOS como el iPad o el iPhone se sincroniza de manera eficiente eso es una tremenda alternativa otros accesorios que puedes también tener en cuenta estas navidades son bocinas portátiles que tú pues obviamente puedes sincronizar tu teléfono por medio de Bluetooth y puedes escuchar tu música desde tu celular en una bocina en tu oficina en tu casa algo de verdad definitivamente bien bien chévere cases para tus teléfonos este coverage protectores en especial la línea Mophie a mí me encanta porque además de tener un case que protege tu unidad te da una batería externa adicional o sea que te vuelve y te da más carga a tu equipo móvil amigos eso está chulísimo Wilton disculpa pero tenemos que irnos a pausa amigos las recomendaciones que Roberto les estaba comentando están en la página tecnético.com acésenla porque están buenísimas las recomendaciones y todavía le queda el día de hoy y el de mañana para hacer las compras y si no posteriormente para reyes porque bendito siempre los reyes se nos quedan hindando pero bueno pausamos amigos y regresamos en breve comuníquese con Resuelveme Tecnético por Facebook busque la página Tecnético y síganos en Twitter en Ad Tecnético WKAKU 580 expertos en análisis y noticias también es experta en fiestas ¡PARRANDA! Sí nosotros conocemos bien nuestras tradiciones por eso la Navidad la celebramos como es con una parranda en tu radio no te puedes perder nuestros programas especiales y bailables de Nochebuena Navidad despedida de año Año Nuevo y Reyes no dejarás de cantar y bailar al ritmo de los éxitos de siempre y los de ahora ¡Ah! y todo esto sazonado con anécdotas del equipo de análisis y noticias que ya son parte de tu vida ¡Para, para, para! ¿Tú me quieres decir a mí que este año podemos saber por ejemplo si Ojeda se portaba bien cuando chiquito y si le traían regalos o si Rubén Sánchez se arrastraba por las cunetas parrandeando Bueno, trataremos ¡Ah! Esto yo no me lo pierdo Solo una sabe cuando Puerto Rico lo que quiere es fiesta Canta, baila, ríe y parrandea con los programas especiales de Navidad de WKAQ 580 Expertos en análisis y noticias ¡Felicidades! En internet escúchanos en WKAQ 580 punto com Noche de puro sabor en Univision llega el chef Piñeiro a un reto de cocina con guisito vigoró pero al chef lo acusan de llenar la barriguita y no de comida ¿Qué pasa aquí? Y a las 10.30 en Rubén and Company llega la alcaldesa saliente de Cabo Rojo Bersa Rodríguez y confiesa los nuevos rumbos de su vida Y el sonero de la juventud Víctor Manuel se somete a gong o corneta Noche insuperable desde las 10 por Univision Amigos, servidor público y pensionario de gobierno Renueva o ingresa hoy a First Medical Tú nos conoces Somos una empresa sólida netamente puertorriqueña que te ofrece cubiertas de salud al menos costo posible Con celo reducible en hospitalización rayos X mamografía CT scan sonografía laboratorios y MRI en Metropavia Health System las redes hospitales y clínicas más grandes de Puerto Rico y el Caribe Llama al 1-888-318-0274 o visita nuestra oficina de servicios más cercana Te esperamos en First Medical Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en este programa Desde que te levantas a mediodía a las 5 de la tarde 11 de la noche Todo el día los 7 días de la semana Tú te informas y analizas con Univisión Puerto Rico En tu radio somos WKAQ580 En Televisión Las Noticias Univisión Regresamos a WKAQ580 Esto es Resuélveme Tecnético Todo el equipo de Tecnético.com Durante esta hora estaremos contestando sus preguntas sobre tecnología y esto es presentado por AT&T con la red 4G LTE más grande de Puerto Rico Vamos a las llamadas que tenemos unas cuantas en el 765-6020 y el 1-800-895-5800 Saludos Edgar Bienvenido al programa Feliz Navidad Igualmente Gracias Te tengo una pregunta Yo tengo una HPG72 y cuando yo la compré hace dos años la computadora vino completamente nueva entonces pues trajo el Microsoft Work No Work ¿Qué pasó? Entonces pues fue de dos años la computadora me puso lenta entonces pues lo que hice fue que fui a HP Recovery y la borré completa Entonces pues cuando la puse la mentorina que voy a programa me aparece el Work 2010 2007 Entonces me está muy raro Verifico la caja donde vino la computadora pero no encuentro ningún Product Care que me lo está pidiendo ¿Qué puedo hacer ahora? Me comuniqué con HP pero me indican que ellos nunca pusieron eso que eso nunca viene para las computadoras HP lo que viene en Work La verdad que eso está bien extraño porque en efecto las computadoras no traen particularmente desde hace un tiempo vamos a ponerle desde el 2010 hacia atrás no traen Office preinstalado las computadoras que están saliendo recientemente traen Office pero eso es un trial eso es una prueba que tú tienes por 60 días para que lo uses pero antes ni eso ni eso tú tenías que comprarlo aparte punto eso me está bien curioso e interesante y te pregunto esto Edgar ese Recovery que para quien no sepa de lo que estemos hablando las computadoras antes traían unos CDs o unos DVDs que estaban ahí para si en caso de que algo le pasara a la computadora y hubiese que reiniciarla como vino de fábrica pues entonces que con esos discos se pudiese hacer los manufactureros de laptops con el tiempo han que yo creo que es un grave error han descartado el incluir discos ópticos CDs o DVDs con ese ese sistema para restablecer las laptops en caso de algún problema y entonces lo que hacen es que un espacio del disco duro interno de la computadora lo separan para ese propósito y entonces si pasa algo uno se refiere a ese espacio dentro del disco duro y entonces restablece la computadora desde ahí pero que pasa si ese disco duro se daña no tiene de donde recuperar entonces pues es un problema entonces te pregunto si fue de ahí de ese espacio del disco duro de tu computadora que tú hiciste ese recovery esa reinstalación de Windows bueno cuando yo le di a recovery ella no me pidió CD nunca ella lo que me hizo fue me dijo que iba a perder los datos para información personal después yo le dije que sí y ella misma se reinició completa entonces pues más o menos duró menos de una hora ella misma se reinició completa pero ella nunca nunca me ha perdido CD pero cuando pues aprendí y entró a Word ella me dejó entrar a Word me dejó usarlo pero cada vez que nuevamente entra a PowerPoint en cualquier lado me pide los 25 del Product Case si no en ese caso no vas a poder hacer nada porque como te como te dijo Hewlett Packard y esto pues yo te lo puedo realmente puedo dar fe de eso ellos no tienen la forma de darte un número de serie o Product Key para que lo puedas activar ahí vas a requerir el que tú compres el Office puedes comprar por ejemplo el Office Home and Student Edition el cual es apropiado para uso en el hogar y entonces te sale a un precio mucho más económico creo que lo he visto en estos días de hecho la versión más reciente tú puedes hacer la actualización la versión más reciente que son como 80 dólares y entonces tendrías acceso a Word, Excel, PowerPoint y OneNote como no gracias a ti Edgar por llamarnos hasta luego hasta luego por acá tenemos a Felipe de Añasco Felipe bienvenido al programa y feliz navidad buenas tardes tengan todo muchas gracias gracias igualmente pues quería preguntarte así de momento cuando dijiste discos ópticos te referiste a los CD y a los CD-ROM ¿verdad? CD, CD-DIS correcto ok entonces la pregunta que quería hacerte es que yo tengo problemas cuando por ejemplo a mí me gusta leer periódicamente las noticias ¿verdad? en el periódico y en el periódico de papel pues uno lee las noticias y uno ve los anuncios pero es fácil ignorar los anuncios porque están ahí impresos pero el problema es que en la página del periódico en la internet el anuncio se mueve y entonces el problema que yo tengo es que yo tengo un poco de déficit de atención y eso me distrae mucho y me quita el interés en leer la noticia en el internet porque me distraen tantos anuncios tantos cintillos tanta porquería que ponen ahí y entonces yo quisiera saber si hay manera de bloquear esos anuncios que son tan molestosos para personas como yo sí te pregunto ¿qué navegador de internet tú utilizas? pues es el Google el Chrome no pero el programa para navegar internet tú usas Internet Explorer usas Firefox usas Chrome ¿qué usas? el que trajo la computadora ese creo que trajo Explorer ok Internet Explorer mira viene un algo que tú le añades a Internet Explorer para bloquear los anuncios claro está déjame tengo que decir esto y es necesario justo y necesario decirlo porque son los anuncios los pop-ups eso no bloquea los pop-ups nada más pero él no se queja de los pop-ups él se queja de la cantidad de movimiento que se le añaden a los anuncios que son parte de la composición de una página de Internet eso pasa muchas veces cuando uno por equivocación el cursor pasa por encima de sus anuncios y se activa y hoy día sale como una nube y a veces cantan y molestan como el carajo entiendo pues mira tengo que decirte que pues no necesariamente es el caso de todos los sitios de Internet definitivamente no es el caso de los sitios de Internet de los periódicos en Puerto Rico pero los anuncios en las páginas de Internet son los que son la vida de una página de Internet por ejemplo y voy a tomar la libertad de poner a Tecnético como ejemplo Tecnético.com solamente existe en Internet por ende los anuncios que tú ves en nuestra página son los que proveen lo necesario para nosotros operar es el recurso que nosotros de donde devengamos los recursos para poder operar si por ejemplo todo el mundo decidiera bloquear los anuncios pues entonces nos echamos porque no nos vamos a quedar sin los recursos el dinero para poder operar pero en este caso yo creo que es justificado por una razón muy particular que el caballero compartió con nosotros y que ciertamente en algunas páginas son tantos los anuncios que vale la pena hacer esto hay un sitio de Internet que provee un programa para precisamente hacer el bloqueo de anuncios lo que vamos a hacer es que yo voy a ponerlo en las notas de nuestro programa que es en Tecnético.com diagonal resuélveme ahí vas a poder conseguir este enlace para que puedas bajar esta adición a Internet Explorer que entonces va a hacer eso que tú necesitas que hacer que es bloquear esos anuncios porque yo pienso que mira yo por ejemplo en la universidad yo parte de mi formación académica pues es administración de empresas mercadeo y promoción y yo entiendo que los anuncios pues obviamente pues son parte importante en la economía pero el problema es que los anuncios tienen su lado negativo y eso se ha estudiado ya científicamente son muy invasivos porque cuando son muy invasivos y son tan frecuentes las personas los ignoran y no resultan exacto y entonces el problema de esto es que o sea que es una navaja de doble filo porque hay veces que hay empresas que están invirtiendo en anuncios para personas que no les está llegando porque no es la manera efectiva entonces pues por ejemplo en la página de Internet si el anuncio no se moviera pues uno lo ve y ya se acabó pero el problema es que se mueve tanto que uno prefiere no mirarlo porque entonces lo que hace es que distrae a uno y entonces pues no sé es como cuando a veces uno va a un comercio y le tienen a uno un monitor de unos anuncios digitales aleatorios que lo que hacen es entonces se lo ponen en la misma cara a uno cuando uno está pagando y uno está albergando con dinero y entonces uno lo hace uno lo que hace es que los ignora totalmente y eso pues no es efectivo y entonces pues estas personas que diseñan estos anuncios se creen que de esa manera están captando la atención y es lo contrario es un buen mensaje para los advertising agencies y los diseñadores de páginas de internet y los diseñadores de páginas de internet porque no es tan solo como bien está diciendo Felipe que uno los ignora no es tan solo eso en mi caso yo no los ignoro a mí me da bad will tú sabes contra el producto que me están anunciando o sea que es un efecto al reverso al reverso adverso a lo que propone este el anuncio creas como que ay caramba terminas odiando terminas odiando la marca terminas odiando la marca y esa no es la idea correcto pero cuando como él dice tú entras al periódico tú quieres ver una noticia en particular yo me paso metida en última en última hora y cada vez que un detergente de eso se te mete por el medio y te tapa la noticia tú sabes es como que contra maldita sea están los que los que los anuncios que se aparecen cuando tú entras por primera vez al sitio se llama un interstitial eso está bien eso a mí no me gusta mucho pero bueno bueno pero te da el botoncito arriba que te dice continuar o navegar o whatever y chévere pero el que te el que te interrumpe en el screen que sale de la nada eso trae una discusión que yo estaba teniendo esta semana respecto a un rumor de Facebook que aparentemente iban a poner ads pero eran ads de video y entonces eran autoplay que son que cuando tú entras automáticamente sale el video de 15 segundos entonces eso daña la experiencia porque yo odio entrar a una página y que haya un anuncio o un video que corra automáticamente cuando tú entras a la página entonces tú te imaginas eso en Facebook con audio también o sea horrible y cae en eso mismo que realmente eso me acuerdo muchísimo también hace par de años que habían unos ads que si tú entrabas a ciertas páginas que eran de emoticons que son estos muñequitos que uno usa para echarlo y entonces salías giéndose y tú no sabías dónde estaba el anuncio porque tenías que ir hacia abajo exacto y si tienes tres o cuatro páginas abiertas tabs abiertos y de pronto te sale el audio I go crazy buscando de dónde está este audio porque para mí esos son los peores anuncios que pueden existir que son estos que corren automático con audio vídeo y todo por eso en tecnético.com está diseñado para que la cantidad la exposición anuncios sea limitada para maximizar aquellos anuncios que sí están con nosotros y que nuestra audiencia pues no se moleste como pasa con el caballero de Añasco ese pueblo que yo quiero tanto porque mi exnovia es de allí así que ya esa recomendación para Internet Explorer está puesta en nuestras notas de Resuelveme Tecnético en tecnético.com para que vaya usted señor Felipe y pueda buscar ese programa para que nos instalen su computadora ¿podría decir algo más? claro así como no como les estaba diciendo que pues que a mí particularmente me afecta un poco más que el resto de la población porque yo tengo un poco de déficit de atención yo que me he educado mucho acerca de ese padecimiento neurológico la realidad es que la gran mayoría de las personas tienen algún grado de déficit de atención o sea que estamos hablando de que estas personas que diseñan estos anuncios no tienen ese conocimiento de psicología entonces ellos solamente tienen el conocimiento de porque acuérdate que yo estoy mirando el aspecto desde los dos puntos porque yo estudié promoción también entonces yo puedo ver ambas caras de la moneda y entonces no saben no saben como que vivir en el mismo medio de los dos lados no saben convivir no saben convivir con con lo que es las necesidades y pues la obligación de pues presentar pues lo que son avisos comerciales no ciertamente ciertamente estamos de acuerdo con eso y le agradecemos enormemente su participación en Resuelve Tecnético ¿cómo se llama? el nombre de la página es tecnético.com tecnético.com allí usted va y cuando llegue a tecnético puede ir más directo tecnético.com diagonal resuélveme usted escribe eso y hace clic donde dice notas del programa y ahí va a ver en la parte de abajo donde están esas notas y ahí va a encontrar el enlace a este sitio que se llama Simple Adblock y entonces ya puede instalarlo Muy bien Seguimos señor Pérez de Manatí bienvenido al programa Feliz Navidad Buenas tardes felicidades a todos ustedes Muchas gracias Una pregunta ¿cómo yo bloqueo promoción que estoy recibiendo vía e-mail? Claro es una compañía que yo autoricé me di mi dirección pero es que me están enviando tanto Tiene que haber en la parte de abajo Muchas gracias por ley y si esa ley se llama CanSpan por ley todo el que le envíe a usted una promoción por e-mail tiene que en la parte de abajo de ese e-mail proveer un mecanismo para que usted para que ellos desistan de enviarle esos e-mails O sea usted puede 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 buscar el enlace que debe estar abajo letras bien chiquititas casi que dicen unsubscribe y le da click ahí y lo lleva quizás hay veces que tiene que escribir su dirección de e-mail hay veces que el unsubscribe es automático pero tiene que tiene que estar en la parte de más más abajo y de lo contrario pues nada le da le catalogas ese e-mail como spam cosa de que la máquina el programa de e-mail automáticamente no papá si yo hago eso por el tiempo ella se está poniendo muy buena en esto no pero lo has hecho muy bien sí pero es que es lo que hago perdona o sea este puede puede programar para que cada vez que un mensaje de esa dirección le vaya a llegar a su e-mail su e-mail automáticamente su programa de e-mail lo cataloga en el en el folder de spam así es así que ahí tiene dos formas de poder manejar el programa muy bien seguimos con Wilfredo de sabana grande bienvenido al programa feliz navidad sí gracias a ustedes y buenas tardes mire lo que pasa es que yo había yo soy cliente de AT&T entonces yo había renovado unos contratos y yo adquirí un Galaxy Galaxy 2 entonces qué pasa desde como a los 10 o 12 días de haberlo adquirido pues tenía problemas con los mensajes de texto que me llegaban a los dos días a las 7 horas pues voy a uno de los kioscos me dieron un restart seguí el problema volví este llamé al servicio al cliente me enviaron un equipo nuevo y el equipo nuevo que tengo también tengo el mismo problema qué pasa que volví a uno de los kioscos y llamaron a AT&T y ellos me dijeron que era el problema de Samsung que era el fabricante llamé a Samsung y Samsung me dice que es la compañía a ver si el caballero me da alguna opción o algo que yo pueda verificar para ver cómo puedo resolver el problema no eso no tiene nada que ver con el equipo el equipo el equipo es un receptor de la señal que le llega si esa señal nunca llega pues el equipo no tiene nada que mostrar aquí hay algo con la forma como internamente se está manejando la comunicación de por medio de SMS de mensajes de texto en su cuenta esto definitivamente puedo llegar a la conclusión sin temor de equivocarme de que esto es un asunto más bien interno de cómo dentro de AT&T se está manejando la comunicación y la conexión hacia su número de teléfono o su cuenta que algo del teléfono como tal y lo sé porque por ejemplo hay personas que en otras compañías que tienen ese tipo de problema y ese teléfono tú lo llevas y le pones otro SIM card otra tarjeta otro chip de otra compañía y trabaja de lo más bien la mensajería de SMS así que basado en mi experiencia mi recomendación es que esto no vaya a una tienda que no sea directa de AT&T es más si usted está en el área metropolitana si de los booths ¿verdad? que eso debería ser una tienda exacto entonces mi recomendación es que si usted vive en el área metropolitana vaya de Sabana Grande yo le recomendaría que fuera a Mayagüez a la tienda de Mayagüez Terra ok pues esa es una recomendación que le damos porque definitivamente esto es algo que va más allá de simplemente alguna cosa que pudiese tener el teléfono porque yo fui a la oficina de Mayagüez Terra y ayer el muchacho vino inclusive le puso un chip nuevo le puso después un SIM card y le dieron un restart y el problema me sigue entonces yo volví a ir un SIM card le pusieron un SIM card pero con su mismo número no no señor no no le pusieron uno de las que tenía el empleado allí y ahí bajaron todos los mensajes él volvió le puso el mío al teléfono y me dijo no te preocupes que no vas a tener problemas pues estuvo funcionando como dos o tres horas y después volvió el mismo problema pero fíjese le instalaron un SIM card de otro número y el teléfono funcionó de lo más bien es la cuenta es la cuenta vamos a hacer una cosa ya que no le han podido resolver yo le voy a pedir por favor no sé si nuestro compañero José Izquierdo pudiese tomar sus datos fuera del aire y yo me voy a encargar me comprometo de pasarle esto a nuestros amigos de relaciones públicas de AT&T para ver si nos pueden ayudar con este caso en particular porque puede ser que esto requiera una intervención técnica más allá de lo que es posible en la oficina allá en Mayagüez Wilfredo le voy a poner en pausa cuando José Izquierdo le tome la llamada del lado de allá pues le da los datos muchas gracias por llamar Wilton tenemos me parece que va a entrar otra llamada pero yo quiero que tú nos hables como es el día pre-nochebuena que nos hables de ese app que nos has encontrado de cómo trackear al viejo gordo estamos hablando de los absolutamente fantásticos este segmento que tenemos como parte de nuestro programa donde hablamos sobre aplicaciones que son para que le puedas sacar más provecho a tu equipo móvil y hoy ciertamente tenemos una edición muy especial de apps absolutamente fantásticos ya que vamos a hablar sobre la aplicación oficial para seguirle los pasos a Santa a Santa Claus y es que que mucho nosotros queremos ese gordito pero y todos los años lo esperamos con ansias locas claro pero pero la espera desespera Laura y dónde estará y por dónde irá oye pero desde hace 58 años sólo una entidad sobre la faz de la tierra sabe realmente la contestación a esa pregunta de dónde está Santa Claus lo traquea lo traquea y es NORAD y esta agencia del gobierno ha creado apps para IOS o sea para los equipos móviles de Apple para Windows Phone para Android y hasta para las computadoras Windows 8 que te informan en dónde está nuestro querido gordito nuestro querido Santa estas están disponibles gratis tanto en el App Store como en Google Play como Windows Phone como para Windows 8 y todos esos enlaces los estamos poniendo ahora mismo en las notas de nuestro show tecnético.com diagonal resuélveme yo recomendaría a todos los papás y a las mamás que nos están escuchando que si sus hijos tienen un celular se lo instalen para que mañana por la noche puedan traquear a Santa igualmente si no tienen pues instálenlo usted en su teléfono y así puede con su hijo o su hija para que se acuste temprano en bus te no se van a acostar temprano van a estar pendientes del celular toda la noche no porque entonces si ya sabes que está llegando pues mira tienes que acostarte porque si no no para aquí exactamente te tienes que esconder exacto entonces en adición a esto que ya está puesto ya está puesto en tecnético.com diagonal resuélveme enlaces para las versiones de esa aplicación para todos los teléfonos y hasta para las computadoras con Windows 8 tenemos una recomendación para tabletas Android y es Flipboard una versión de este exclusivamente para tabletas Android de esta aplicación que resulta ser como una revista personal de contenido digital es como si tú tuvieses en esa aplicación una revista con las cosas que a ti te gustan de la internet pues eso es Flipboard versión específica para tabletas Android y está disponible gratis en Google Play también tenemos una recomendación para teléfonos Windows Phone y es que por fin la aplicación de WhatsApp la popular aplicación multiplataforma para mensajería instantánea de WhatsApp finalmente llegó para Windows Phone 8 esta te permite enviar mensajes a usuarios de WhatsApp de iPhone de Android de Blackberry y muchos más la aplicación utiliza el internet en tu dispositivo para enviar los mensajes fotos vídeos y audio y también puedes enviar mensajes de texto y hacer llamadas desde la misma aplicación esto está gratis durante el primer año en el Windows Phone Store y el enlace para este y todo lo que hemos mencionado en este segmento de los absolutamente fantásticos de Resuélveme Tecnético están disponibles ya en Tecnético.com diagonal Resuélveme Súper Súper Regresamos a los teléfonos tenemos una llamada de Ángel de Corozal Bienvenido Ángel Feliz Navidad Igual igual para ustedes Yo mi mi desvela y preocupación con esto ya que ustedes están resolviéndole tantos problemas a la gente fíjate nosotros estamos viviendo ahora mismito en la tecnología no estamos en el estamos inmersos todo el tiempo y hemos visto que nos está ayudando en el diario de vivir y aún en la calidad de vida de la gente por ende la aportación que se hace con personas como ustedes a través de Tecnérico que lo digieren a uno fácilmente para los nerds para los que se creen que son expertos en esto pues mira porque hay tantos programas a las 12 de la mañana a las 6 de la mañana a las 6 de la tarde hablando de la misma bobería de la política de la cosa de un gobernador que no ha juramentado todavía y ya están diciendo que va a coger para el 2016 Dios mío estamos bombardeados a eso ¿por qué no se sustituye unos lazos unas cápsulas de al debido día o por la mañana o algo así refrescante mira el APT del día de hoy la orejita del día de hoy de tecnología ¿por qué es tanto? tú sabes que ustedes realmente y yo creo que dije que no son dos horas son cuatro lo que usted necesita tú sabes sí, sí porque oigan esto se agobia uno de tanta política habiendo tanta información que necesitamos nosotros así que este mensaje es para los dueños de la emisora para los tipos de iniciantes para los quien sea y para los que estamos escuchando esto que realmente formemos un movimiento de empujar esto hacia que nos den qué es lo del día de hoy y que nos ayuden en este camino tan torturoso que tenemos ay bendito gracias Ángel muchísimas gracias por el endoso Ángel ha resumido en unos concisos minutos lo que ha sido la lucha de Tecnético.com desde el principio hace 10 años y es que nosotros pronosticamos que la tecnología va a estar va a ser una parte sumamente importante de la vida de todos nosotros y que va a haber necesidad de informarse porque esto nos toca todos los aspectos de nuestras vidas definitivamente no podríamos estar más de acuerdo con Ángel de Corozal y está en las manos de quienes toman este tipo de decisiones Muchísimas gracias Ángel por su llamada le deseamos una feliz Navidad y gracias por el respaldo estamos saludos nos habla Maximiliano Buenas tardes Maximiliano Estaban hablando del rastreo ustedes lo identificaron como tracking de Norad del viaje de St. Klaus que era como se llamaba cuando llegaron los holandeses a Nueva York que es San Nicolás pero él sale de la ciudad de Mira hacia Menor en Anatolia donde fue obispo y sale el 6 de enero que es el día el 6 de diciembre y entonces empieza su camino y entonces Norad el recorrido final es el que rastrea Ah bueno pues muchísimas gracias por el detalle histórico Exacto se lo agradecemos muchísimo Bueno amigos estamos llegando al final de nuestro programa agradecemos su sintonía le deseamos a todos una muy muy feliz Navidad y le agradecemos a AT&T este el auspicio por esta hora de programa volveremos la semana que viene Sí y también a nuestros amigos de Panamax y si tú debes de saber lo que es proteger tu vida electrónica y se trata de evitar que subidas y bajadas en la electricidad dañen tus costosos equipos electrónicos en seres eléctricos y demás aparatos para esto está la línea de surge protectors o protectores contra fluctuaciones de voltaje en la electricidad de Panamax distribuidos por Triality Distributors los productos Panamax aseguran que todos esos equipos estén debidamente protegidos para que así no tengas que lamentarte después protección total para tu vida electrónica desde tan solo 119 dólares consigue tu protector Panamax solo en dealers autorizados para más información llama a Triality Distributors distribuidores exclusivos para Puerto Rico y el Caribe de Panamax al 787-975-2875-787-975-2875 o visita Triality Distributors.com y esto ha sido otra hora de Resuélveme Tecnético por WKQ 580 traído a ustedes por AT&T muchísimas gracias y será hasta el próximo domingo con el favor de Dios Laura, Roberto, Gustavo, José y Ricardo y a todos ustedes muchas gracias el pasado programa fue uno pagado esta emisora no se hace responsable por el contenido ventas ofertas y